J.P. Hernández hizo llamativa denuncia en la instalación de un congreso. ¿Quién y con qué fin lo hicieron? El senador del partido Alianza Verde sorprendió al saliente presidente de la corporación, Iván Nave Vázquez, durante la primera jornada en la nueva legislatura, que se extenderá hasta el 20 de julio de 2025. La jornada del 20 de julio de 2024 en la instalación del tercer período del congreso de la república será recordada por una serie de sucesos que marcaron el desarrollo de éste, no sólo por el contenido de las intervenciones de cada uno de los protagonistas, incluyendo el presidente de la república Gustavo Pedro Urrego, también por acontecimientos que fueron motivo de denuncia en la plenaria. Así lo dejó el plato senador Jonathan Fernández Julio Hernández, más conocido como J.P. Hernández. Ante el saliente presidente del legislativo Iván Nave Vázquez y también en redes sociales puso en manifiesto una particular acusación, la cual tomó por sorpresa al titular de la corporación y algunos de sus compañeros del órgano legislativo, que no daban crédito a lo dicho por el parlamentario. El hecho que llamó la atención del senador de uno de los partidos que, si bien hace parte de la coalición de gobierno, tiene a varios de sus miembros declarados en oposición, fue la aparición de unas medallas de San Benito en cada una de las curules de los senadores que causaron controversia. Y todo porque no se entendió, según el congresista, la intención de este acto que causó alarma. ¿Por qué J.P. Hernández pidió una investigación al presidente del congreso? En su intervención, el congresista Los Verdes se refirió a este objeto presente en cada uno de los escaños, cuando en el senado y en las demás corporaciones y entidades rige el principio de un estado laico, que no está atado a una religión o creencia en particular, sino que hay libertad de cultos. Con lo que trasladó su inquietud al presidente Náñez en relación con la instalación de esta especie de accesorio. Así como lo hicieron los dos miembros de la cámara alta, que no ocultaron su asombro y también indicaron su inquietud al respecto. Quiero que nos aclare una duda. Veo que los senadores, algunos, se están agachando. Revisando debajo de sus atriles. Porque a todos los congresistas, a todos, sin excepción, le dejaron una medalla religiosa debajo de sus puestos. Esto lo estoy pidiendo con respeto por las religiones y las creencias. Pero si queremos todos, preguntándose quién puso esto y con qué pin lo hicieron, indicó Hernández. Según explicó en sus redes sociales, la medalla fue puesta en el puesto en Hernández y sus compañeros. Fue una que busca proteger de la muerte a la que la tengan. Es más, compartió la oración que tendría este santo para librar de todo mal y peligro a quienes pidan con devoción para obtener su salvaguardia en momentos de dificultad, lo que provocó aún más reacciones. La respuesta de Iván Náme a J. Pernández. Sobre esta solicitud del titular de la corporación anunció que acogerán la solicitud del congresista Hernández y pedirá a la dirección administrativa que investigue este suceso, y posteriormente nos informe, aunque advirtió que hacer esta labor para conocer cómo fueron instaladas las medallas en mención será difícil. De esta forma le salió al paso a lo dicho por su colega en el legislativo. Cabe destacar que antes de llegar al Senado, J. Pernández también fue cantante de música cristiana, además de ser predicador, por lo que su reclamo no pasó desapercibido entre quienes lo vieron como una violación a su espacio, legislativo y sobre todo a su derecho en manifestar de forma libre y espontánea su fe. De hecho, compartí las reflexiones en su canal de YouTube que lo catapultó a la política.